Según nos levantamos, nuestro cuerpo es como si pulsara un reloj, como un ajedrecista, y a partir de ese momento empieza a contar el número de horas y minutos que permanecemos despiertos. Llega un momento que nuestro cuerpo le empieza a dar la señal para que nos vayamos a dormir, a acostarnos, porque necesita realizar las labores de limpieza y recuperación del día para ser capaz de integrar esa información y limpiar todo lo que ha pasado durante el día en la cabeza. ¿Qué pasa si no le dejas dormir durante varios días o semanas seguidos? Pues que pasa que cuando llegas a la cama caes rendido, como le pasa a Fernando Simón en la gestión de la pandemia de coronavirus que tenemos ahora. El pobre llega agotado. Eso no es que duerma bien, es que está empezando a tener estrés crónico. Cuando lo haces un montón de veces, eso. Recuerda que el descanso nocturno es el que te permite recuperarte de todos los entrenamientos, tanto físicos, técnicos, tácticos y psicológicos que has tenido durante el día en tu entrenamiento. Duerme mejor y no tengas déficit de sueño. Quizás seas de los que duerma con un despertador electrónico a tu lado, o con la televisión, o con el móvil al lado, todo emitiendo luz. En el siguiente vídeo te cuento qué pasa, si es bueno o malo. ¡Gracias! ¡Gracias!